Señor, ¿es usted un alien? No Entonces, ¿qué es? Un zorro ¿Y qué hace aquí? Espero a mi novia Una milenaria criatura capaz de transformarse en humano Dime hasta cuándo debo hacer esto En busca de un amor perdido La pequeña que salvaste hace 20 años apareció de la nada Yo te estuve buscando No importa si eres un humano o un zorro Un emocionante cuento de fantasía y amor No te pierdas el super estreno de La leyenda del zorro de nueve colas Este lunes, 21 horas En exclusiva por ETC